Como andan amigos, estamos en un video más para el canal, bueno, el segundo video para el canal y bueno, el video de hoy se trata sobre los padres ¿Quién son los padres? Los padres son esas personas que nos cuidan, nos dan de comer, nos compran ropa Bueno, todos tuvimos padres Todos, todos, todos tuvimos padres y no estamos acá, a menos de que seas un alienígena Bueno, espero que les guste el video y si te gusta, dale like y comentá y suscríbete Gracias por escuchar El papá lector El papá lector es ese papá que siempre está leyendo Está leyendo en el supermercado, está leyendo en la casa Y bueno, no es porque sea malo, está bueno leer, pero Algunos, no sé yo, yo no tengo ningún padre que se la pase leyendo como estos Pero me imagino que habrá, así que algunos padres así son un poco abusos leyendo Hola papá, eh, llegó el hombre de la entrevista, eh, te quiero ver a vos Bueno, está bien hijo, gracias por avisarme, ya voy Hola, sí, ¿cómo andas señor? Somos de TN Noticias Y queremos preguntarle Nos han... muchas personas nos hablaron de que a usted le gusta mucho leer Y dígame, cuénteme Eh, ¿cuántos libros tiene señor? No sé si es que se puede saber, si no, no hay problema Gracias Eh, sí, 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 es que... Sí, se puede saber, no hay problema señor Es que, si es que es TN Noticias, TN Noticias, no hay problema Eh, bueno, eh, tengo en total 957.758.799.999.857 libros ¿Quieres saber los nombres de esos libros? Bueno, está bien Peter Pan, Robin Hood, El Principito El Padre que no le importa El Padre que no le importa es ese padre que... Vos le decís algo y no le importa Yo no tengo padres así tampoco, pero... Bueno... No, no tengo padres así Eh, pero... Los padres que no le importa me imagino que sería feo Porque vos le hablás y no le importa Me parece que sería algo así Papi, papi, ¿me dejas tener algunos libros? Por favor Alto, esperá que me voy a buscar algo Papi, mira, tengo tu celular Papi, ¿lo puedo romper? Sí, papi, por favor Papi, me compras un libro ¿Qué? ¿Qué pasa? Papi, papi, se prende fuego la casa y te estás incendiando la cabeza Nah El Papá Mentiroso El Papá Mentiroso es ese padre que a veces te miente, pero... No mentirte de una mala manera Es mentirte... Yo qué sé... De alguna otra cosa Ah, sí, ya se me dieron ideas Te mienten de otra cosa los padres La mayoría de los padres son así porque muchos amigos me han contado de que les ha pasado el mismo tema Eh... ¿no saben de lo que les estoy hablando? Bueno, les doy ejemplos Papi, papi, ¿me podés comprar este autito? ¿Cuál, hijo? Decime cuál es Ah, y también no te olvides de decirme cuánto cuesta Puede ser que te lo compre Y, papi, el auto está muy bueno Cuesta mil setecientos pesos Te muestro cuál es el autito Mirá, 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 mirá Vení Te muestro cuál es el autito ¿Te gusta, papi? Mil setecientos pesos ¿Sí? ¿Me lo compras? ¿Me lo compras? ¿Mil setecientos pesos? Bueno, está bien, mañana te lo compro Al otro día Papi, papi, ¿ahora me podés comprar el autito? Sí, sí, mañana te lo compro Y así pasaron los días Y nunca se lo compro El papá pacífico El papá pacífico es ese padre que no es agresivo Al contrario, es pacífico, como acabo de decir Es pacífico Significa que en cualquier circunstancia que estés Nunca se va a poner a pelear Por ejemplo En la secundaria Le quisieron pegar Le pegaron Lo golpearon mal Y seguía sin hacer nada No le pegaba ni nada de eso ¿Quieren ejemplos? Yo se los muestro Perdimos el partido Tengo ganas de desahogarme con alguien Vos Sí Vos Vos Ey Mirame cuando te hablo Eh, sí ¿Qué pasa? ¿Me escuchás? Me voy a desahogar con vos Sí, con vos me voy a desahogar Está bien, me rindo Toma toda mi plata No, 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 no No me hagas nada El papá DJ El papá DJ es ese papá Que se la pase de fiesta Claro, como le dice el nombre Siendo un DJ Bueno Si es que algunos no tienen estos padres Yo no lo tengo Si es que algunos no tienen estos padres les muestro como es Esta, esta esta buena, dale ¡Gracias! Bueno amigos ese fue el video de hoy, espero que les haya gustado Estoy agitado por el padre DJ Bueno pero vale la pena Está bien, espero que les haya gustado el video Si te gustó ya sabes, suscríbete, comenta, like Y bueno, mostrárselo a tus amigos Está bien, gracias por ver Nos vemos en el próximo video del Loco Luca ¡Chau!